¡Buenos días, gentusa! Gente, oigan, semana 3. Esta semana voy a estar más tranquilo, esta semana la voy a cumplir al 100%. Creo que siempre que inicio un vlog de estos, digo que la voy a cumplir al 100% y termina siendo un desastre. La semana pasada, creo que les dije al final que me había portado 2-3 bien, 2-3 mal, así. La realidad es que me porté mal. Comí mucho dulcecito de mi evento, tomé tantitos shots. Mal, 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 mal. Entonces, mis primeras dos semanas no han estado tan perfectas. Esta tercera no tengo nada que hacer más que enfocarme en mi vida fit, ¿de acuerdo? La voy a documentar toda. Tengo que ir 5 veces al gimnasio mínimo. Si voy 6, palomita. Si voy 5, palomita. Si voy 7, un éxito. Pero eso lo veo un poco imposible. Ahora, les voy a grabar que voy a ir los 6, los 5 o 6 días. Porque si no lo grabo, es que no fui. Ajá, si no grabo, es que no fui. Y también les voy a grabar las comidas que vaya a hacer. Esto no me importa tanto grabarlo o no, porque ya sé que ya saben lo que yo desayuno, como hice, ¿no? Pero, pues si les puedo grabar un chirris, pues les grabo un chirris. En este vlog quiero hablar de algo en específico. ¿Qué es lo que estoy haciendo para bajar de peso tan tranquilamente, con grandes resultados, porque llevamos 20 kilos? ¿Y cómo es que si lo dejo como las semanas pasadas? No engordo, porque no he subido nada de peso en estas dos semanas. ¿Y por qué estoy como tan tranquilito, tan a gusto, tan todo que ver? Así que hablemos de eso. Se cancela, se cancela todo, muchachos. Es que esto es así. Esto es así. De repente tú piensas, uno propone y Dios dispone. Muy señora yo. No, no pude ir al gimnasio. No pude hacer nada. Ya ahorita ya es noche. Es que ¿saben qué? Quedé con ustedes en Instagram que iba a subir estos videos los lunes a las 7. Y hoy es lunes y yo no había editado nada. Así que me puse a editarlo porque me acordé apenas hoy lunes que tenía que subirlo hoy. Entonces todo el día se trató de editarlo. Y ya lo subí. Ya aquí está el video del capítulo 2. Lo tienen a la hora que se acordó. Un aplauso, un aplauso. Y bueno chicos, este vlog, como ya les comenté, quiero que trate de cómo fue que inicié paso a paso. Porque muchos me dijeron, es que lo explicaste como muy rápido, ¿sabes? Y empecé a agregar jugo verde y el gimnasio y entonces de repente después agregué el pollo y así. Entonces esta vez se los voy a contar paso a paso de cómo fue que estoy como metido en esto. Sé que no se ve reflejado tanto en mi cuerpo, pero en mi cerebro sí. Les voy a contar. Era el año 2022, principios del año 2022, y yo estaba en un trabajo en donde la verdad comía muy mal. Yo comía, mira, llegué a desayunar, recuerdo perfecto. Me pedí una torta de tamal, un cuernito y un café con leche y un jugo de naranja. O sea, una bomba. Yo era una máquina de tragar, ¿eh? Y entonces, pues decido en abril renunciar al trabajo por situaciones que luego les contaré. Y entonces ya aquí en mi casa, yo muy huevoncito, me peso un día. Y oigan, 120 kilos. 120 kilos, yo jamás había pesado eso, jamás había visto este número en la báscula. Casi me da un infarto. Tantito entre paréntesis, ya acabo de regresar del gimnasio, ya me bañé ya todo. Aquí les dejo las fotos, pero es que no quería hablar yo nada ni grabarles nada, porque entonces interrumpe mi historia. Cerramos paréntesis. Ya, pues me peso, veo esa cantidad en la báscula, 120 kilos. Digo, no, pues oye, ¿a dónde vamos a parar? Me meto al gimnasio justo al club a donde voy ahorita con Marta. Y empiezo a hacer una dieta como súper estricta, pero sin Marta. O sea, Marta todavía no existía como... O sea, sí existía, porque ya tienes más de 30 años. Pero no existía como tan cercana a mi vida, ¿sí me entienden? Eso se los comento, porque ya sabrás más adelante que ella es parte de mi cambio, obviamente. Es parte fundamental. Entonces, pues me pongo a hacer una dieta súper extrema, súper tonta. Ya saben, de esas que quieres cambiar tus hábitos al 100%. Y empecé a ir al gimnasio, pero esto duró una semana nada más. Pasando la semana, dejo de ir al gimnasio, dejo la dieta por completo. Me pongo a tragar aquí en mi casa. Y se me olvida ya todo, mi vida, mi salud, se me olvida por completo. Todo se me olvidó en ese momento. Y entonces, el 12 de septiembre del 2022, me vuelvo a pesar y veo que peso 123 kilos y medio. Es el número más grande que he visto en la historia de mi vida. Y en lugar de decir, no, pues ya métete al gimnasio otra vez. Ahí lo estás pagando, porque lo seguía pagando, pero sin ir. O regresa a la dieta, ¿saben? Bien, pues caigo como una especie de depresión pequeñita. Y decido mandar todo a la chingada. Cortea, aquí en México se celebra el Día de la Independencia. Dices tú, el 15, el 16. Bueno, pues ese día. 16, ¿no? 15. 16, según yo. Pues hace la fiesta de la independencia. Y entonces el grito y tras, tras, tras. Y justamente viene toda mi familia a mi casa. Entre ellos Marta, mi prima. Y yo les digo, oigan, ¿saben qué? Yo ya. Yo hasta aquí llegué. Ya me voy a salir del gimnasio. Porque para esto la familia de Marta es quien me paga a mí el club. Y ya yo les deposito a ellos. O sea, su tarjeta está metida como en el club. Y yo les deposito. Entonces les dije yo, esto. O sea, entonces yo les dije esto como para. Pues para que cancelaran la. Mi plan de ahí. Y ya, no les estuviera yo pagando ya gratis. Pues Marta me dice, no. No, 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 no. Nada de eso. Déjame te llevo yo. Déjame, vengo por ti a partir del lunes 19 de septiembre del 2022. Y hazme caso en lo que te voy a decir. Y ya. Y entonces ahí es el minuto que cambió mi destino. Realmente ese día, en verdad, que desde ese punto ha cambiado mi vida para bien. Y todos se los vemos aquí en Marta. Muy bien. Un aplauso, claro que sí. Otro espacio. Me mandaron en este plan un panecito saliendo del gimnasio. Ya puede ser un pingüino, un gancito y todo. Pero esta vez decidí cambiarlo por una paleta de hielo. Y bueno. Pues ya después de ese día. Marta ha cumplido exactamente todo lo que me dijo. Que qué me dijo. Pues que ella me iba a poner mi plan. Porque dieta no hacemos. Ella me iba a poner mi ejercicio. Ella iba a estar ahí. Y pues ya a un lado a esto. Se dirá así a un lado. Me suena como que 100. Ella justo se va a preparar para su primera competencia de fisicoculturismo. Entonces como que nos apoyamos perfecto. Los cardios los hacíamos juntos y todo eso. Pero ya me estoy adelantando. Entonces pues ya las primeras dos semanas. Recuerdo perfecto que me dijo. No pienses en dieta. No pienses en nada de la comida. Come lo que quieras. Haz lo que quieras en cuestión comida. Mira en cuestión gimnasio. Yo te voy a poner pues tu rutina y todo. Entonces empezamos poniendo. Un músculo por día. Iba a decir un cuerpo muscular por día. Pero la verdad no sé si es cuerpo ¿no? Un grupo muscular. Bueno pues no sé. Pero un músculo. Entonces lunes brazo. Martes pierna. Miércoles hombro. Jueves pecho. Viernes espalda. Y así. Nada más iba de lunes a viernes. Y de cardio hacía súper poquitito. O sea yo me acuerdo que saltaba la cuerda. Y nada más saltaba un tabata. Un tabata dura cuatro minutos. Y yo terminaba muertísimo ¿eh? Y ya. Dos semanas. Así. Tracas que me preso. Que me preso y creo que bajé como tres kilos. Algo así por el estilo. Y muchísimas medidas. Y yo dije no manches. No me preocupé. Nada en la alimentación. Entonces corte a pasar esas dos semanas. Y te vas a seguir sin preocupar en la alimentación. Pero. Le vamos a agregar. A toda tu rutina del día. Un jugo verde. Que es apio. Espinaca. Piña. Y nopal. El nopal lo compro congelado. No sabe a nada. No estaba oso. No nada. Mi jugo verde. Perfecto. Entonces agregamos ese durante las siguientes dos semanas. Ya voy para el gimnasio. Y. Pues así seguí. Con lo del jugo verde. Dos semanas más. Y después. Según yo recuerdo. Me empecé a preocupar. Nada más. Por dormir bien. Y el desayuno. Y en el desayuno. Me dio como muchas opciones. Como súper ricas. Pero saludables. Con clara de huevo. Como la crepa. Que ya les enseñé. Unos hot cakes con espinaca. Y todo eso. Que posiblemente luego se los enseñe a hacer. Si les interesa. Me estoy muriendo. Me acabo de saltar la cuerda. Dios mío. Ya me cansé. Oigan. Ya me cambiaron. La escalera. Por. La. Saltar la cuerda. Me gusta la vela. Lo prefiero. Aunque termino más cansado. Ya me bañé. Y me pongo rojo. Como que cada vez que me baño. Me pongo muy rojo. Y no sé por qué. Será que soy alérgico al baño. Dices tú. Y bueno. Entonces. Pues así empecé a hacerle. Ya en este punto. Estábamos con mi ejercicio. De pesas. Y un poco de cardio. Mi jugo verde. Y mi desayuno. Sí cuidado. Y sí en plan. Después empezamos a aumentar un poquito el cardio. Y las pesas. Eso siempre fue progresivo. Eso siempre. La aumentamos. O hasta la fecha. Yo sigo aumentando. O peso. O. Repeticiones. Y qué más. Déjenme pongo el aire. Porque me estoy muriendo la chinada. No. Estoy sudando. Qué asco. Ya me bañé. Y después. Empezamos a agregar. Lo que ahorita voy a hacer. Que es ir a hacer el súper. Porque justo lo que necesito. Es que siempre en mi casa haya. Pues mi comida. Fit. Saludable. Todo que ver. Y entonces voy a ir al súper ahorita. Y. Justo lo que más me preocupa comprar. Es la. La cena. Y la cena ya saben. Si ya vieron mis vlogs pasado. Nos toca comer 130 gramos de carne molida. Eso a mí. Eso a mí me mandaron. O sea. No lo vayan a hacer ustedes así. Tienen que ir con un especialista. O con alguien que sepa mucho. Pero. Pues no es que ustedes tengan que comer 130 gramos de carne. La verdad. No tengo idea cuánto tendrían que comer ustedes. Porque pues ni los conozco. Ay. Dios mío. Me estoy. Me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Es lo único que está pasando en este momento. Pinche calor de la mierda. Te vas a la mierda calor. Ay. Pero espérense. Que se me acaba de olvidar algo. Y ya me acordé. Junto con el gimnasio. Empecé a aumentar el agua. Ahorita estoy en 4 litros de agua al día. Hay días que no lo logro. Pero hay días que sí. Y siempre estoy como muy cerca. O sea. Lo mínimo que tomo son como 3 litros y cachitito. Entonces. So good. Yo creo que si nunca han tomado agua. Y todo eso. O tanta. Pues con 2 litros estaríamos perfecto. No me puse gorra. Yo parezco un puercoespín verdaderamente. Antes por ejemplo. Me paseaba por todos los pasillos. Como para ver. Que picaba. Y no. Pues ahora nada más voy. A una lista. Y. Pues la cumplo. Clara. Catsup sin azúcar. Jamón o pechuga de pavo. Carne molida. 95.5. Recordemos eso. Avena. Cereales. Pancero. Y sirris. Nos fuimos. Se necesita información. Nunca. Introduzca el test. Obten tu tarjeta. Con una compra mínima en dulcería. Buenos días muchachos. ¿Cómo están? Oigan. Tengo como 30 y tantas gorras. Y. Me compré el juego de esta. O sea. Este. No sé cómo se diga. Esta. Este diseño. Pero en los tres colores que sacaron. Entonces yo. No me las quito. Últimamente. Bueno. Y. Pues ya es otro día hoy. Y hasta este punto de la historia. Ya llevamos. El gimnasio. Subiendo los pesos. Y subiendo el cardio. Jamás he pasado los 40 minutos de cardio. O sea. No es necesario matarse. Y tampoco me estoy matando todo el tiempo. Ese lo subo súper lento. Ahorita estoy. En 5 tabatas. Que se ponen como en Spotify tabatas. Ahí les ponen unas canciones de tabata. Y. Y yo hago eso en saltar la cuerda. Ahorita hago 5. Que me parece bastante. Que son como 20 minutos de saltar la cuerda. También estamos en el jugo verde. Más el desayuno. Más. El súper. Más los 4 litros de agua. Más. La cena. Que la cena. Ceno o pollo. O carne. O pescado. De carne. 130 gramos. De lo demás. Lo que me plazca. Y. Después empezamos a agregar. La proteína en polvo. Porque lo que ocupamos es que yo aumente. El consumo de proteína. Como para. Crecer los músculos más. Si me entienden. Y ahí fue cuando empecé a ver más notorio el cambio. En cuestión crecer en los músculos. O sea. Vean estos músculos. O sea. Vean por favor los hombros. El brazo que se ve aquí. Y. Pues ya. Y. Y. Hubo. Hace dos semanas. Agregamos dos días. Que también me cuidaba en la comida. Y. Comía. Lo que tenía planeado cenar. Si me entienden. O sea. En lugar de hacer siete toppers. Para la semana de cenas. Hacía. Nueve. Para que dos días. Comiera lo que iba a cenar. Pero. Como que me movió todo. Y no me porté tan bien esos días. Entonces decidimos quitarlos. La verdad es que ahorita. Esta semana me he portado increíblemente bien. No he faltado al gimnasio. Más que el lunes. Pero lo vamos a reponer el domingo. Me he portado súper bien con la comida. Eh. No. No. Como que. ¿Saben qué me pasa ahorita? Me urge. Ya ver cambios. O sea. Me urge ver cambios. Me estoy. Estoy. Me estoy hartando un poquito de. De nada. O sea. Llevo 20 kilos. Llevo bajados 20 kilos ya mucho tiempo. Entonces ya quiero ver cambios. Así que. Vamos al gimnasio ya. Hoy me toca hacer. Pier. No pierna no. Pecho y espalda. Así que vamos a darle. Ya terminé de hacer pecho. Grabé muy poquito. Porque en realidad sí grabé más ejercicios. Pero me veo de la mierda. Bueno no. Sí se los voy a enseñar. Se los voy a poner ahorita. Nada más un ejercicio. Para que lo veamos. Analicémoslo. Claramente se ve. Podemos notar. Que. Hay una gorra. Haciendo ejercicio. En putiza. A todo lo que dan. Solamente si lo estoy subiendo ahorita. Porque. Estos videos son para cuando sea muy mamado. Claramente esa panza no se va a ver así. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ahora voy a soltar la cuerda. Así que vamos a eso. Ay no. Oigan. Estoy saltando cinco Tabatas ahora. Tabatas. Los que no conocen. Pónganle en Spotify Tabatas. Y ahí les van a poner unas canciones. Duran cuatro minutos las canciones. Y hagan de cuenta que te van diciendo. Que hagas treinta minutos y luego descansas diez. Digo treinta segundos. Luego descansas diez. Luego otros treinta. Y así van a ser ocho veces treinta. Entonces dura aproximadamente como cuatro minutos las cancioncitas. Pues me aviento cinco de esos. Eso es algo que jamás había hecho. Jamás. 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 Apenas llevo esta semana haciendo eso. Y estoy muy contento. Aparte. Como que. Siento que veo resultados. Siento que veo resultados. Hoy subí esta historia a mis historias de Instagram. Recibí varios comentarios. Pero yo les voy a decir algo. Uno como gordo. Se sabe que cuando usa ropa negra. La gente le comenta. La gente le comenta. Te ves más delgado. Eso a mí me pasa siempre. Cada que uso ropa negra. La gente me comenta eso. Pero. Pues me emocionan. Aunque yo sé que es ficticio. Aunque yo sé que no es tan cierto. Me emociono yo. Yo me emociono. Yo creo que sí. Todo so good. Oigan. Voy muy bien. Pero sí quiero decirles. Que. Siento que esta vez ya me entró como esta cosita. Que no me había entrado. De un poquito de desesperación. No tanta. O sea. No es desesperación. Es más bien. Tengo un viaje a Cancún. El 2 de agosto. Con dos amigas mías. Y. Como que quiero ir muy perros. O sea. Quiero ir en mi mejor momento. Ahorita estoy en mi mejor momento. Pero. Quiero ir más. Entonces. Este. Pues como que le estoy apretando bastante. Alguna vez hice una dieta. En donde dejé de comer. Real dejé de comer. Bueno. Lo voy a dejar para otro video. Pero real dejé de comer. Yo no podía comerle un brócoli. Entonces. Ahí llegué a pesar 95 kilos. Espero llegar a Cancún con 95 kilos. La diferencia es que en esa ocasión. Iba sin músculo. Sin nada de músculo. Porque no podía hacer ejercicio. Y en esta ocasión. Voy a ir con músculo. No, no, no. Me voy a ver espectacular. Entonces. Me emociona. Me emociona bastante la verdad. Buenos días. Sábado. Este. Ya me pesé. Ya me medí. No bajé nada de peso. Estoy harto. Estoy harto de no bajar de peso. Te lo voy a decir. O sea. Seguir viendo un puto 103. Me está cayendo gorda. Pero. Lo compensa. Que en medidas. Sigo bajando. O sea. Esta vez bajé 13 centímetros. ¿Qué te quiere decir eso? Que lo que bajé. Bajé de grasa. Subí de músculo. Por eso es que no bajé nada de peso. Otra vez. Otra vez. Seguimos diciendo que llevo 20 perros kilos bajados. 20.5. Porque peso 103 exacto. Me da desesperación. Me da desesperación. Pero. También pues me gusta que haya bajado otra vez en centímetros. ¿Por qué? Pues los centímetros es lo que se ve. ¿Estás tú de acuerdo? Es lo que se ve. Ahorita ya me voy a comer. Una crepita. Esta. Me estoy haciendo ahora. Un tecito. De. Té de jengibre. Con té verde. Con cúrcuma. Y con un poquito de limón. Patadas de ahogado muchachos. Patadas de ahogado. Y ya es lunes. Ya ahorita tengo que subir el video. Este que tú estás viendo. Yo voy muy tarde. Yo voy muy tarde. Porque es lunes a las 6.46. Y yo estoy grabando el final. El final. Se acerca ya. Y yo quedé con ustedes. De que todos los lunes a las 7. Bueno. Posiblemente a las 8. Cuando no se pueda. Claro que sí. Pero bueno. Ya me voy. Quiero enseñarles nada más algo rápido. Antier me grabé. Saliendo de bañarme. Me veo. Vean. ¿Apreciemos? Claro que sí. Oigan. No, 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 no. Yo después de grabar ese video. ¿Cómo te explico que me siento bastante? Que me creo mucho. Que yo siento que ya soy verdaderamente un atleta profesional. Estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado. Y estoy muy agradecido contigo mismo por darlo todo. Lo di todo esta semana. Esta semana. Sí es una semana 10 de 10. 10 de 10. Me porté muy bien. Fui al cine. Compré solamente agua. Se festejó lo del día del padre. Solamente comí unos tacos de cochinita pibil. Pero el desayuno, la cena y las colaciones. Perfectas. This is too. Estamos cambiando. Estamos cambiando. Y bueno, muchachos. No se les olvide suscribirse aquí a mi canal de YouTube. Porque acá somos 6,000 personas. Activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Y denle like a este video si es que les gustó. Y bueno, muchachos. Sin más por el momento. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Y bueno, muchachos. Y bueno, muchachos.